Hola, ¿qué tal? Pues nos da muchísimo gusto recibirlos en esta nueva edición de nuestro webinar. Te acompañamos desde casa. Digital Families ha propuesto hacer esta serie de webinars para apoyarlos a ustedes maestros y a ustedes papás y alumnos en este proceso de trabajo desde casa. En esta ocasión nos tocó a mí, a su servidora, Ana Xochitl Castañeda, líder de transformación en Digital Family, y a mi colega Yair Lira, Google Certified Trainer y parte del equipo de desarrollo profesional docente de Digital Family. ¿Cómo estás, Yair? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy contento también de participar en este webinar, Xochitl. Fabuloso. Pues bueno, les quiero compartir un poquito la agenda de lo que queremos platicarles el día de hoy. Queremos un poco partir del contexto del cual nos encontramos, este tema del confinamiento, que aquí en México, por lo menos en este momento que estamos en mayo de 2020, ya tenemos 50 días en esta situación y creemos que esto pues nos ha orillado también a trabajar en plataformas virtuales y esto pues plantea otros retos a nivel pedagógico. También vamos a hablar de una propuesta pedagógica porque justo nuestra labor en este momento es pues poderles aportar a ustedes, maestros, a que puedan buscar formas y marcos de referencia que nos permitan pues seguir dando una enseñanza de calidad, ¿no? Y por supuesto pues les vamos a dar algunos ejemplos de actividades de diferencia con E-Suite y creemos que es la plataforma que nos va a brindar todas las herramientas necesarias para poder afrontar este momento. Muy bien, Soch, me parece genial y bueno, creo que tiene mucho sentido pensar también en estrategias alternas que podemos utilizar para llevar esta modalidad a distancia con los alumnos y pues también que sintan la cercanía con los profesores. Pues bueno, yo ya me estaba adelantando un poquito, ¿no? En este tema de la agenda, pero ¿a qué se refiere este tema de lo que decimos? Bueno, ¿cuál es el contexto actual o cuál es la situación actual? Nosotros estamos afrontando un momento en donde la educación en México se tuvo que extrapolar a una educación virtual. Sabemos que hay una estrategia a nivel federal de incluso de habilitación de cuentas de la G-Suite para toda la educación pública y esto pues pareciera como que lo inmediato es únicamente proveer de una plataforma, ¿no? Sí, así es. Y bueno, en la medida que vamos avanzando ya en esta situación, pues tal vez sí conviene voltear la mirada en cómo podemos, bueno, como educadores, pues tener, digamos, una propuesta para seguir trabajando con los estudiantes y pues sobre todo que se cumplan los objetivos de aprendizaje. Exacto, porque como lo dice nuestro secretario de Educación Pública, no les vamos a quitar un año a los estudiantes. Y con esa perspectiva, nosotros como educadores, pues también tenemos que seguir pensando, bueno, ¿cómo voy a hacer que la experiencia de aprendizaje de mis alumnos siga siendo excepcional, siga siendo eficaz, siga desarrollando, alcanzando estos aprendizajes esperados en ellos, ¿no? Y esto pues nos lleva a voltear otra vez, a buscar en nuestra teoría, bueno, pues cuáles son los modelos pedagógicos que nos permitirían acercar esto. Y Jair fue justamente quien nos propuso platicar sobre este tema de la diferenciación pedagógica, que es algo que en el aula creo que los docentes tienen como muy, muy claro y están muy sensibilizados a atender estas cuestiones diferentes dentro del aula, pero en el tema virtual, por estar atendiendo tanto en esta diferencia a lo inmediato, creemos que se ha perdido un poco. Entonces, bueno, sin más preámbulo, te quiero ceder la palabra, Jair, para que nos platiques sobre esta propuesta pedagógica. Gracias, Soch. Sí, pues efectivamente, como comentaba Soch, probablemente es ya bien conocido por los docentes el tema de la diferenciación. Bueno, esta propuesta pedagógica es realizada por Carol Tomlinson y por Tony Amun en el 2013. Bueno, tienen ya varios textos y varios artículos publicados, pero la información que les presento ahora pues está rescatada de un libro de esa fecha. Entonces, bueno, claro, el libro está contextualizado para espacios físicos, para el trabajo con estudiantes en las aulas, pero aquí la propuesta de nuestra parte sería como aterrizar esta propuesta también en un entorno digital. Entonces, bueno, recordando sobre el concepto de la diferenciación, nos dice Tomlinson que es una respuesta proactiva del educador ante las necesidades de los educandos. Esto, por supuesto, que va a estar configurado por diferentes elementos o pilares fundamentales que tienen que ver con el ambiente de aprendizaje y que no solamente incluye aspectos físicos del espacio en donde aprenden los chicos, en este caso los espacios digitales, sino también con los aspectos afectivos. En este sentido, pues el docente es pieza clave para que pueda trabajar con esto, es decir, cómo concibe al alumno, cómo se dirige a él. De alguna manera, las preguntas o las actitudes que reflejan los estudiantes ante esta situación de aprendizaje en línea, pues va a ser un indicador del ambiente o lo que está haciendo el profesor para crear un ambiente propicio de aprendizaje. Si los estudiantes a lo mejor se preguntan, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿A qué hora termina? ¿Por qué tanta tarea? Y demás, pues a lo mejor no estamos como yendo por la dirección correcta. En cambio, si se preguntan, bien, ¿ahora qué voy a aprender sobre matemáticas o sobre ciencias o literatura? Pues en ese caso, pues podemos estar tranquilos de que estamos por el buen camino. Entonces, bueno, ese es un aspecto considero yo importante que a pesar de que sea a distancia y línea, pues el profesor siempre tiene que mantener la cercanía. No sé, generar como un ambiente de confianza, incitar a los estudiantes también a participar, a darles voz, que ellos elijan también como a lo mejor de repente el tipo de actividades que les gustaría realizar sobre los temas. Es algo muy importante, ¿no? Y que por eso creímos pertinente hablar sobre esto en esta semana, ¿no? Sabemos que ya llevamos varias semanas trabajando en línea, sabemos que ya los alumnos también han levantado la mano a decir, es que solamente me mandan tareas, ¿no? Y creemos que esta parte del aspecto emocional no lo podemos dejar de ver, ¿no? Y esto que es darle la voz al estudiante, de permitirle que él también decida, si bien sabemos que en el aula siempre lo procuramos, en el ámbito virtual o en la educación a distancia es algo que no debemos de descartar. Sí, así es, totalmente y a lo mejor tenemos que invertir más esfuerzos y de repente tiempo, porque puede ser una experiencia novedosa para todos, tanto para profesores como estudiantes, padres de familia. Entonces, pues sí, vale la pena, creo yo, la inversión, pues para que al final, como decíamos, pues se logren los objetivos que es el aprendizaje en primer lugar. Para persistir, claro, crear oportunidades también de aprendizaje para que los chicos sigan trabajando, sigan interesándose por los temas. Y sobre todo también la reflexión, Soch, creo que es un elemento importante en este aspecto del ambiente de aprendizaje, ¿no? Que el docente esté todo el tiempo reflexionando o preguntándose si de repente las estrategias o las herramientas que está utilizando están siendo adecuadas para que los estudiantes puedan seguir con su ejercicio. Por supuesto. Y bueno, Jair, desde esta perspectiva que Tomlinson nos propone, que tú nos vienes a platicar, ¿cuáles son los aspectos que se pueden diferenciar? Sí, muy bien. Bueno, dentro de los aspectos que menciona Tomlinson, que se pueden diferenciar, ya dentro de la práctica educativa del docente, pues pueden ser contenidos, procesos, productos y ambiente. Por contenidos, Tomlinson se refiere a toda esa información o los temas con los que el estudiante va a entrar en contacto. Entonces, de repente ahí tenemos que, pues tenemos varios formatos o varias formas para hacerlo, ¿no? Y sobre todo aprovechando las tecnologías, pues encontramos que no solamente a lo mejor con una reunión en línea escuchando el discurso del profesor, sino que también pueden hacer videos o también pueden hacer este, a lo mejor incluir algunos organizadores gráficos, imágenes y demás. Y bueno, ya Soch más adelante les compartirá algunos ejemplos muy padres, sobre todo con herramientas de G Suite o con algunas externas que también pueden aportar mucho para enriquecer los contenidos. Por otro lado, sobre los procesos, bueno, esto tiene que ver con las estrategias que utiliza el profesor para que los estudiantes entren en contacto con el tema. Y bueno, en este caso, pues también pueden ser varias. Sí puede ser la instrucción o el discurso del profesor, pero también la invitación sería que exploren otras posibilidades como el desarrollo de proyectos, por ejemplo, el aprendizaje basado en casos, ¿no? Los debates también grupales pueden aportar mucho para los estudiantes. En formatos, ¿no? O sea, que no se queden con educación sincrona o sincrona, en donde todos siguen estando separados. En los procesos también se pueden propiciar, pues, estos pequeños grupos de trabajo por medio de salas, aparte de las videoconferencias que el profesor puede organizar, ¿no? O trabajos colaborativos, en donde cada quien tiene su tarea bien asignada. Así es. Justo, también lo que decía Soche, es muy importante no solamente establecer como trabajo individual o muchas tareas para el estudiante, sino también pueden darse cuenta que con herramientas tecnológicas, pues, pueden trabajar de manera colaborativa, ¿no? En pequeños grupos, grupos más grandes, a lo mejor para hacer discusiones grupales, ya no sé. Ustedes a lo mejor pueden tener como más ideas sobre estos procesos, pero, pues, sí es importante que nos demos cuenta que también con la tecnología, pues, podemos seguir estas dinámicas para que, pues, podamos generar impacto de alguna manera con los estudiantes. Y, bueno, el siguiente punto que se puede diferenciar son los productos. Esto es lo que los estudiantes hacen con la información que adquieren, ¿no? O sea, con los temas que aprendieron, ¿qué van a hacer después para demostrar de alguna manera que comprendieron el tema? Aquí es sobre el planteamiento de Tomlinson, es interesante porque dice que sí es importante el conocimiento y la comprensión, pero también las habilidades, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, también podemos crear oportunidades para que los estudiantes desarrollen productos con esos temas, ¿no? O sea, que puedan utilizarlo también en sus vidas cotidianas, ¿no? Y, bueno, aquí pueden hacer también diferentes productos, no sé, como videos o a lo mejor podcast, organizadores de información, sitios web, ¿no? O sea, hay como una serie de opciones alternativas. Meme, incluso, ¿no? O sea, que el alumno exprese lo que comprendió del tema o lo que, o la reflexión final a la que llega a través de un meme, que es otra forma de comunicación para ellos hoy muy común, ¿no? O sea, el tema aquí creo, Jair, es que darles esta voz al estudiante en el tema, la forma de elegir el producto final para poder demostrar aquel aprendizaje que logró adquirir, es lo que más queremos insistir, ¿no? Sabemos que ahorita los profesores siguen como muy, están muy preocupados por sí completar con el ciclo escolar, pero también no podemos dejar de ver estas habilidades que los alumnos tienen y que a lo mejor son muy buenos, incluso para ser youtubers, ¿no? O para grabar el podcast, como decías, ¿no? Entonces, sí creemos que en esta parte de los productos la diferenciación va a aportarnos muchísimas oportunidades también de conocer más allá de lo que nuestros alumnos son tan buenos y que probablemente no habíamos tenido la oportunidad de conocer, ¿no? Hacer videojuegos, por ejemplo. Creo aquí que también es importante logificar, ¿no? O sea, que no, no, la experiencia no sea tediosa para el estudiante, sino que también aproveche esos recursos educativos, que también hay muchos, de juegos en línea, aplicaciones, para que también pueda, este, seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, ya hablaremos más adelante sobre algunos más, este, más concretos. Y, bueno, por último, otro aspecto que se puede diferenciar es el ambiente, ¿no? En este caso, bueno, se hablaba, les decía, de los espacios físicos. Ahora que estamos en casa, también podemos valernos de los recursos que tenemos disponibles, ¿no? O sea, estoy pensando en el caso de que revisen materias de ciencias, ¿no? De física, de química, pues, no sé, a lo mejor pueden ir a la cocina o a lo mejor pueden, este, hacer ejercicio y tratar de dar explicaciones o comprender lo que se está haciendo, ¿no? A partir de estas actividades o recursos que tenemos a la mano. Y, bueno, a lo mejor también, este, mandar evidencias, fotografías, o, enredos a los profesores, pues, para que puedan, este, dar cuenta del progreso también de los estudiantes, que es muy importante. Y yo creo que es también importante señalar este punto, ¿no? O sea, maestro, tú también atrévete a decirle al alumno, para este ejercicio quiero que te muevas de tu zona de trabajo habitual y vayas y te sientes en el piso y que puedas imaginarte una forma diferente de abordar ese problema, ¿no? O que vayas al patio de tu casa, o que vayas y te asumes a la ventana y puedas desde ahí comenzar a idear una nueva forma de trabajo, ¿no? O sea, los espacios también nos convocan a una forma, una actitud de trabajo. Y si bien lo recomendamos, nosotros lo hacemos con las infografías que hemos compartido en nuestras redes sociales de siempre busca un espacio, una mesa, una silla, un lugar cómodo, pero también hay momentos en los que el niño tiene que moverse y cambiar de ambiente, ¿no? Entonces, tal vez las casas puedan parecer pequeñas, pero también podemos decirle al niño, bueno, ¿cuál es tu lugar favorito? Y vete ahí y descríbelo y desde ahí trabaja con nosotros, ¿no? Entonces, y asumir que también podemos trasladarnos a otros ambientes dentro de nuestro mismo núcleo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Soch. Sí, claro, ahí está la invitación. Profesoras, profesores, anímense, de verdad, a lo mejor implica ahí un poco cambiar paradigmas, pero van a ver o van a darse cuenta que pueden valerse de estos elementos o aprovechar la experiencia también para generar impacto, ¿no? Para que los chicos sigan sintiéndose entusiasmados para aprender. Y, bueno, ya por último, antes de pasar a las sugerencias de herramientas, lo que dice Tom Linson sobre esto es de qué tiene que tomar en cuenta el docente para diferenciar todo esto que les comentaba anteriormente. En primer lugar, tiene que ver con el estado actual del estudiante. Aquí, bueno, yo hago la referencia un poco con la teoría de Vygotsky sobre las zonas de desarrollo próximo. En este caso es identificar qué es capaz de hacer el alumno a este punto, o sea, en este momento qué puede hacer. Y después de eso, pues, ¿cuál sería lo siguiente? O sea, ¿qué actividades puedo yo proponerle que sean retadoras para que pueda ir un paso más allá? Eso es uno. Lo siguiente que tienen que tomar en cuenta son los intereses de los estudiantes. Aquí es muy importante porque sabemos que cuando tomamos en cuenta las inquietudes de los estudiantes, pues, ellos van a sentirse más involucrados con los temas, van a, a lo mejor van a mejorar incluso su desempeño, ¿no? Cuando utilizamos aspectos que ocurren en la vida cotidiana de los estudiantes, bueno, pues, esto también genera mayor interés, ¿no? Pero también podemos retomar otros aspectos de, o gustos, preferencias, tendencias de los estudiantes. Por ejemplo, si a mi estudiante le gusta la música, bueno, pues, a lo mejor hacer una canción sobre un tema de ciencias. O a lo mejor si a mi estudiante le gustan los idiomas, bueno, pues, a lo mejor leer sobre la materia, pero en inglés o francés o el idioma que está aprendiendo, ¿no? Esto es muy importante también para el aprendizaje, ¿no? O sea, tomar en cuenta al estudiante. Y por último, también lo que comenta Tom Linson es el perfil de aprendizaje de los estudiantes. Y con esto no se refiere necesariamente a esto que de repente llaman como las capacidades auditivas, visuales, kinestésicas o las inteligencias múltiples. Más bien lo que dice Tom Linson es que deberíamos de crear oportunidades para todos y también de alguna manera hacer que los alumnos se animen a explorar otras posibilidades, ¿no? O sea, creo que no hay como nada más nocivo para el estudiante que etiquetarlo o decirle que solamente puedo hacer un tipo de actividades, ¿no? Más bien es, ok, eres bueno haciendo esto, se te facilita. O sea, ¿qué tal ahora si intentamos con esta otra estrategia, no? Entonces, ahí también podemos valernos los recursos para que... Es un tipo, esta mentalidad de crecimiento, ¿no, Jair? O sea, mantener la mentalidad de crecimiento que Carlos Deck nos habla ya también desde hace tiempo, es no nos vamos a arraigar a lo que sabemos hacer bien, sino que vamos a permitirnos fortalecer todas las áreas a las que podemos ser capaces de desarrollar, ¿no? O sea, nuestro cerebro lo tenemos que pensar como un músculo y no solamente como una esponja, que lo que recibe, lo que guarda ya es lo que se quedó, ¿no? Lo podemos fortalecer y hacer crecer. Sí, totalmente es lo que comenta también eso, ¿no? O sea, hay que impulsarlos más allá de limitarlos así de, no, pues yo soy visual, entonces solamente voy a leer. No, no hay que limitarlos, todo lo contrario, ¿no? O sea, podemos potenciar lo que ya saben hacer, lo que pueden hacer para que puedan hacerlo todavía mejor, pero además pueden desarrollar habilidades de otro tipo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí, Soch, ¿qué ideas o qué recursos nos puedes compartir para trabajar con la tecnología y diferenciar esto que nos comenta Tom Mason? Por supuesto, pues bueno, como bien lo decías, ¿no? O sea, a través, vamos a diferenciar a través de recursos y estrategias didácticas. Se atrevan, sean curiosos, investiguen y implementen lo que les parezca más apropiado, ¿no? Hace rato, Jair hablaba de los organizadores gráficos. Bueno, hay una herramienta que se llama Kogu, que por aquí ya están viendo la forma en que se escribe, por si mi pronunciación no fue tan atinada. Kogu nos permite hacer estas mapas como mapas gráficos, mapas mentales, en donde nosotros podemos insertar imágenes, podemos insertar texto, podemos poner hipervínculos y va a ser como una forma muy interactiva y muy fácil de trabajar, ¿no? Podemos pensar en hacer a lo mejor historietas, ¿no? O cómics. ¿Cómo podemos trabajar con esto? Bueno, pues con las presentaciones de slides. Pueden generar plantillas en donde la forma original no sea como esta diapositiva de 19 por 9, ¿no? O sea, de 16 por 9, sino que lo podamos hacer vertical o lo podamos hacer más pequeño. En fin, nosotros podemos adecuar el tamaño de la aguja de slides a la forma que nosotros querramos y podemos así permitir como esta forma más literal de un cómic, ¿no? Que el alumno pueda insertar todos los elementos que él considere. Otra forma, lo que decía yo hace rato de los memes, ¿no? Bueno, ¿por qué no usar drawings o dibujos de Google para poder nosotros ahí, bueno, que el alumno ponga la imagen, le ponga los elementos o las referencias? Sabemos que hay muchas páginas en internet para hacer memes. ¿Y por qué no hacer memes? Pero con un sentido educativo, ¿no? Hemos visto experiencias muy padres de comprensión lectora a través de memes o de ejercicios, insisto, de reflexión, ¿no? Entonces, drawings puede ser una opción o si no, buscar en la web, en Google, cuál es la herramienta para hacer memes. Pero, por ejemplo, realidad aumentada, que es algo que ahorita nos permitiría salir también de nuestro confinamiento. Tenemos la aplicación de expediciones que la pueden tener desde un dispositivo móvil o desde su Chromebook, si es que la tuvieran. Y si tienen visores o cardboards, pues aún mejor. Pero si no los tienen, no son necesarios. Pueden hacer una expedición en 360 grados desde su pantalla. Tour Creator también es una herramienta que les permitiría desarrollar a ustedes sus propias experiencias virtuales. Entonces, también sería una forma de trabajar con los alumnos o otras visitas guiadas a diferentes partes del mundo con Google Earth, ¿no? Eso también podría ser una forma fabulosa, ¿no? Y, bueno, se me empiezan a ocurrir miles de cosas, Jair. Science Journal con el propio dispositivo móvil también para hacer experimentos de ciencias. También creo que les permitiría a los alumnos aprender de formas diferentes y con los mismos recursos que ya tienen en casa. Finalmente, pues, un dispositivo móvil y una plataforma para trabajar en línea son cosas que ya tienen. Solo es intención del profesor que se las recomiende, que se las sugiera y creemos que los alumnos no sean capaces de atreverse a usarlas y aprovecharlas al máximo. Como vemos, son muchas las actividades que podemos desarrollar para que los chicos elaboran productos o incluso para que el profesor ponga en contacto a los chicos con los temas, ¿no? Se me ocurre también YouTube, los videos de YouTube, hay como de repente canales educativos que pueden encontrar muchos contenidos, ¿no? Sobre los procesos también que decíamos sobre aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, pueden valerse de las herramientas de la suite, no sé, a lo mejor los calendarios para agendar como las actividades o el proceso que tienen que seguir para llegar a un producto final. O mismo en Classroom para ir revisando los avances de los estudiantes, pues, resulta genial. Estoy pensando también en Jamboard Search, sobre todo para hacer como sesiones de Design Thinking o lluvias de ideas. Claro. Para que los estudiantes ahí también puedan colaborar e intercambiar ideas, ¿no? Las opciones son muchísimas. Esperemos que alguna de ellas les interese, les cubra sus necesidades. Entonces, los invitamos a que nos dejen sus comentarios, a que nos escriban si alguna de ellas les pareció interesante y quieren que audemos más en ella. Estamos abiertos a hacer lo que nos pidan. Les dejamos por ahí nuestro correo de contacto, info.digitalfamily.mx. Y les pedimos, bueno, pues, que si no se han suscrito, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos sigan en Facebook y en Twitter. Y por favor, Digital Family, juntos cambiamos el futuro de la educación y esperamos que esto les aporte un granito de arena más. Yair, muchas gracias. De nada, Such. Un gusto nuevamente. Hasta pronto. Gracias. Gracias.